¡Hola! ¡Soy Pororo! Pororo, el pequeño pingüino Me fascina jugar Con todos fuera estar Siempre voy muy feliz Soy pingüino Pororo Ya viene de un lugar Nevado todo está Siempre va muy feliz ¡Qué aventura ahora nos esperarás! Pororo, vamos afuera Pororo, pororo, pororo Pororo, 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 pororo Es hora de jugar Con amigos estar Siempre va muy feliz Pororo, 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 pororo ¡Hola! ¡Soy el super pingüino! Alice se encuentra a un hombre malo de camino a casa El hombre malo se le acerca lentamente ¡Auxilio! ¿Y qué pasó? Espero que Alice vaya a estar bien ¿Y luego? ¡Apareció de repente nuestro héroe ¡Súper Zorro! ¡Derrotó al hombre malo Y salvó a Alice del peligro! ¡Bien! ¡Qué alivio! ¡Sí! ¡Fue granuloso! ¡Sería fabuloso que Super Zorro de verdad existiera! ¡Kronk! ¡Ya me voy a casa! ¡Adiós! ¿Por qué Pororo y Kronk se van a casa con tanta prisa? ¡Ya están! ¡Somos super héroes! ¡Super Pororo! ¡Kronk! ¡Nuestra primera misión es salvar a Lupi del peligro! ¡Kronk! 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 Voy a regar la flor Y después de regar la flor Iré al parque de juegos ¡Kronk! 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 ¡Ten cuidado, Kronk! ¡Ay! ¡Está resbaloso! ¡Lui! ¡Te salvaremos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Super Pororo! 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 ¡Está resbaloso! ¡Yajú! Lupi no se cayó en el hielo Y lo atravesó sin ningún problema ¡Ay! ¡No hay nadie aquí! ¿Y si voy a la casa de Eddy? ¿Eh? ¿Dijo que iba a casa de Eddy? ¿Qué debo hacer? Lupi no está en peligro. No puedo salvarla. ¡Krong! ¡Sí! ¡Krong, sálvame! ¡Krong, Krong! ¡Oh! ¡Oh, no! Pororo puso una trampa en el camino. No debió haberlo hecho. Cuando Lupi se caiga aquí, yo la salvaré. ¿Qué pasó? ¿Krong? ¡Krong! ¿Qué debo hacer? ¡Krong! ¡Ayuda! ¡Oigan, chicos! ¡Ay, nadie nos oye! ¡Krong! ¡Sujétense de la cuerda! Todos vinimos a salvarlos, amigos. Creyeron que podrían engañarme. ¡Ay! La trampa se volvió contra mí. El ser un superhéroe no es tan sencillo. ¡Krong! ¡Krong! La, 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 la. ¡Crom! El confiable oso polar Pomi. El ingenioso inventor Eddie. La amorosa castorcita Lopi. El travieso bebé dinosaurio Crom. Y nuestro pequeño pingüino Poror. Turiru, somos fuertes de verdad. Cariño, juegos, diversión, verán. Si nos necesitamos Unidos siempre estamos. En lo bueno y lo malo Siempre haya amistad. La, 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 la.